Cornare advierte sobre planta invasora que afecta cultivos y ecosistemas del oriente antioqueño. La Corporación Autónoma Regional Río Negro Nare y Cornare advirtió sobre la propagación en las zonas rurales del oriente antioqueño de la planta conocida como ojo de poeta o susanita, que podría afectar la producción en algunos cultivos y acabar con varias de las especies nativas. El ojo de poeta es una planta invasora originaria de Asia que llegó al país a mediados del siglo pasado, el siglo XX. Es una planta que se caracteriza por ser invasiva, es una planta que tiene unas condiciones muy especiales, que tiene un poder reproductivo muy rápido y se reproduce bajo dos formas, bajo el esqueje y bajo la forma de semilla. Esta planta lo que hace es formar unos tapetes sobre el bosque verde que tenemos en la región y lo que hace es va asfixiando estos bosques y los va secando, porque es tanta la presión que ella tiene sobre las especies nativas que las va acabando paulatinamente. Cornare recomendó a los ciudadanos controlar y erradicar de forma manual la planta e incinerarla de forma controlada y compostar el material vegetal para la producción de materia orgánica. Además, que sugirió no transportar suelo de algún lugar a otro, pues es un vector de dispersión de la semilla que aumenta la propagación de la especie. La recomendación es que esta planta no la cultivemos ni la pongamos, porque la estamos utilizando mucho, como barrera natural para los cercos vivos, ¿cierto? Entonces, la idea es que esta planta, ojalá, no la utilicemos para estos fines. La otra situación es bregar a que no se nos propague, porque las especies invasoras lo que hacen realmente es desplazar las especies nativas y van acabando todos estos ecosistemas, lo que hacen es transformar el ecosistema como tal, trayendo como consecuencias problemas graves en el ambiente boscoso y en el ambiente arbóreo en general. Para el manejo de esta especie trepadora, que puede llegar a medir hasta 3 metros, no se necesita autorización de la corporación para su erradicación.